Yo sigo diciendo que las comisiones de oficina de mitigación del transporte del Ministerio de Fomento ni son oficiales, ni son independientes, ni son opacas, son opacas y no son fiables. Porque además nosotros las mantenemos con nuestros impuestos. Y desde luego el último ejemplo de lo que estoy diciendo, ya no somos las víctimas que lloramos por la herida, es el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que no tiene ningún recato en decir que la CIAF, que investiga el tren, no es independiente. Yo no sé qué más tenemos que hacer nosotros para que esa comisión oficial desaparezca y que se cree, como tiene que crearse, un órgano que cuente con el crédito de los ciudadanos. Es que al final somos nosotros los que ponemos los muertos, nosotros somos los que nos matamos en los aviones. ¿Qué menos que ocho años más tarde a nosotros nos digan por qué murieron? Es que no nos han dicho por qué murieron. Y nosotros tenemos la sospecha determinada de que los que permitieron que el avión se estrellara siguen gestionando el transporte en España. Y además siguen investigando y siguen ocultando las causas de los accidentes que ocurren y así nosotros no prosperamos.